Música Bueno, llevo después de tanto tiempo que llevo aquí, desde luego que es muy satisfactorio que siga el cariño de la gente. No es solo hoy, sino creo que se ha demostrado desde el primer día, la gente te va cogiendo cariño día a día, la gente que te encuentras por la calle y creo que esta afición te lo transmite.